¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Soy Lucas Gordon, en realidad. ¿Cómo estás? No muy bien, no. Bueno, aquí estamos. ¿Dónde estamos? Estamos en Los Ángeles Comic Con. Los Ángeles Comic Con, o Kamikaze. ¿Cómo se siente que eres un icono cuando se trata de superhéroes o heros? Es una especie de locura, ¿no? Bueno, hay similidades entre mí y Flash Gordon. Número uno, me parece un poco. No, número dos. Flash Gordon es uno de los mejores superhéroes, Lucas, que no tiene superpowers. Sí. Él se basa en su atletismo y su sabiduría. Y tengo que hacer lo mismo. Sí, totalmente. Sí. Sí. Él es el jugador para los New York Jets. No hay superpowers. Así que tenemos que mantenerlo real. Sí. Ahora es muy fácil ser un superhéroe o un heros, porque son todos los computadores. ¿Cómo fue eso en ese momento? Todas las fuerzas. Tienes que ser un hombre difícil. Recuerdo entrevistar a Lufarino y dijo, ¿sabes? Tienes que ser un hombre muy difícil en ese momento. Bueno, yo era 24 años cuando lo filmé. Entonces, cuando eres tan joven, tu cuerpo puede hacer nada. Plus, yo played football en el Marine Corps. Entonces, cuando eres joven, tú puedes tumble, roll, fight, hacer lo que sea, y puedes volver y mover. Entonces, cuando eres más joven y intentas eso, te cuesta un poco de días para volver a tu cuerpo. Pero, sí, lo filmé en 1979. Se salió en el frío de 1980. Y aquí estamos, 36 años después, todavía está haciendo eso. Es maravilloso. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de jugar en TED? Aquí estamos. Y recuerdo la escena cuando te apareció. Yo estaba esperando eso, pero aún así. ¿Están trajeros el hombre o no? Sí. Entonces, cuando te apareces, te pareces como, ¡Fuck! Bueno, ya sabes, Seth McFarlane, quien creó TED, FAMILY GUY, CLEVELAND SHOW, AMERICAN DAD, me llamó hace 5 o 6 años, y me dijo, él me dijo, «Sam, cuando yo era 8 años, yo vi tu película, y me cambió mi vida». Entonces, el punto es, Seth creó para ser un decisión de hacer en Hollywood, un jefe en Hollywood, y me dijo, «Yo tengo este video sobre este pequeño pequeño teddy bear. Sí, ¡cute! Y, bueno, nosotros hicimos TED y TED 2, y eso sort de resucitó Flash Gordon, también. También, Lucas, abrió esa nueva edad. Yo siempre tenía mi edad y mi edad, mi edad, y TED y TED 2, mi edad, mi edad, mi edad. – ¡Feliz! Wow. We're doing more movies now. – Yes, what are you doing? Well, I'm doing a movie, I'm doing a movie called Accelerator, with John James and David, and just a great cast, and Sean Young, and we're out in Vermont shooting it. And I flew in on the Red Eye to be here for Stan Lee's Los Angeles Comic Con, AKA Kamikaze, Y luego vuelvo a la noche de Red Eye para terminar filmando. ¿Hay alguna oportunidad de hacer un nuevo filme de Flash Gordon? Bueno, estoy esperando. Fox Studios compró la pantalla de pantalla hace dos años. Así que ha estado en desarrollo durante dos años. Así que espero que lo suceda. Gracias, Sam, por la entrevista. Gracias, Lucas. Sí. Estás viendo a este hombre. ¡Suscríbete al canal!